Aquí tenemos un lugar mágico para realizar, para conectarte con la naturaleza, ya tenemos el vasto lugar, así que os invito a ver toda la amarillosa escena, bien hacia, lugar de poder, y vamos, yo vivo y lo siento, mira, 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 por allá, el pueblo, la cruda y el monte, Muchas gracias.